Está respawneando, eh, sin parar ¿Queréis cuero para hacer algo de ropa? ¡Rebo! ¡Tengo Rebo! Tengo un tío aquí, tengo un tío aquí Arriba de la montaña Donde estaba picando Thor el oso Lo veo, lo veo, bien equipado Vale, me dispara desde arriba Tengo uno aquí cerca ¡Aguanta, aguanta! ¡Una! Muerto He fallado todas las balas El Nacket está arriba, cuidado El Mel He fallado todas las balas, hermano De Rebo ¡Torre, cabrón! Te ha gastado todas las balas de tipa Nah, pero te la prendes, la craftes y te da balas Ah, bueno, sí, ya, sí, eso sí Vaya zona hemos pillado, hermano Con la Ártica al lado y todo, eh Y una gasolinera Y la Petro Y el puerto Y mi prima en bicicleta Pon los tores, a ver si es Y no, no me mata Madre mía A uno con uno Ya, cuando salga, hombre, claro Nos habría que cerrar arriba Estamos free deep, eh Arriba tenéis cajas Arriba tenéis cajas, ¿no? Un tío, ¿no? Derecha Sí Dale, 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 mátalo Tío, uno ha muerto He matado Os va otro, eh ¿Quieres un arco? Sí, va otro, por 40, 40, 40, ha entrado uno 40, 40, por 40 Vale, pero ha entrado ya la gasolinera Dirección a Arty No, 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 dirección a Arty Vale, 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 vamos Está talando, está talando Me acaba de tirar una flecha A la derecha, a la derecha, en la vía En la vía Lo vi, lo vi, lo vi Nah, si se va por pata, bro Vamos al Arty Me disparan con flechas, eh Allí está, eh Me dispara uno con flechas desde la Arty Lo veo, lo veo, lo veo Sí, me disparan con pedo Con pedo Mucha El del compuesto Son un montón, son un montón Son un montón Son un montón Son muchísimos, hermano Sí, son como 10, ¿verdad? ¿Y es? Muchos, son muchos Sí, sí, sí Me han matado Pobre, pobre rico Doble marcha Bueno Se va otra, muerto Cuidado a 15 vidas, eh Yo a 20 Uma Son muchos, bro Y con las Arty Nos caen en cero Un Hambo, delante ¿Dónde? Llevamos 8 Delante nuestro, ha pegado Lleva otra Muerto, muerto Le di una Lleva arco ¿Qué lleva? Píate el arco ¿Lo has pillado? Sí, sí Vale Un Hambo equipado ¿Dónde? Eh, 20 Cerca Con ballesta Con ballesta Al cambio de 2 Y un Huffy Un Naked En 20, ¿vale? Ahí va, mira El de la derecha El Naked de la derecha Tiene la ballesta, ¿eh? Tienes otro al izquierdo Ten cuidado En 340, ¿eh? Equipado, ¿eh? Ese va equipado Los dos equipados Muerto este El de la derecha El de 340 Se va corriendo Ha looteado, tío Me cago en la hostia Me looteo rápido Y no me ha entrado el parter Bah Mira, un tesecillo delante Lleva aquí Lleva otro Pues lo han matado Sí, a mi colega Un máquina No sé si lo han matado Sí, sí, sí Calla la boca Uh Mira el panterre Voy para casa Que llevo 270 de scrap Meto rebos ahí Además está petada De farmear alrededor Hay un bot ahí P2, ¿eh? Cuidado 330, P2 Tengo un equipado Delante mío Detrás de los árboles De los árboles estos Un arty Lleva armas seguro Picando No vayáis, no vayáis Pico Lleva tres Dos, le he dado Acaban de joder Eh, semi, semi Se mata, se mata Se mata Dale, bro Ocha ha muerto No, no le doy ¿Está matado? Vale, vale Ten cuidado No, no, no El del semi Cuidado, el del semi Espérate, espérate Que me cure No, si llueve a cinco Me han tirado Claro, claro Lleva cinco Me quiere meter Entre la piedra Vía las jeringas Tenía P2, tío Quedaron naked Por ahí, escondido Activa de nuevo Tres tíos ya, pegados Tres tíos pegados No jodas Sí, sí, sí Tres tíos pegados Me voy yo Voy lleno, eh Sí, sí, sí No me entra Vete, vete, vete Vienen desde Doscientos vuestros Vete, bro Que no te entras Sale hace sesenta Hace sesenta Porque te los comes Te comes, eh Vale Te los comes Vámonos de una pa' casa Con esto Vámonos de una pa' casa Con esto Arranca Van con arco Van con arco Van con arco No me jodas Hola ¿Dónde están? No, bro Me ha matao Con arco no va, tío No, no Con arco no va Con arco, dice Cuidado y voy para allá Para que Unos días Ah, ¿y eso? Bro, limpiar esto Porque viene Pues me llama cuando venga ¿Eh? Yo muero, muero, muero Meterse dentro De un lado, bro Y campearle Que tenéis con un Atomi ¿Tú has muerto, Claude? No, yo no Pero voy a morir Yo voy a morir Si tenemos suerte, tío No saca un Atomi o algo, macho Bueno, es que encima Te van a lootear de dos en dos Yo estoy vivo, bro Pero ya ves Nada Tienen un Atomi cerca, tío Un Airdrop me ha salido No joda Dropealo Dropealo en el suelo Y luego vamos a por esto Dropealo en una esquina, bro Ah, no El que no lootea 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 ¿A mí no? ¿Cómo te lo...? ¿Han matado uno, Tore? Sí, a uno Ya ves Me han entrado cuatro de golpe Yo no veo No escucho ni veo a nadie aquí ¿Tienes armadices de sobra, Dani? Sí, sí, sí Te puedo una pedo Igual que es tuyo Pero tuneado Tengo el Airdrop y la tarjeta ¿No lo han hecho la tarjeta ellos? No, no No, no Pues me voy en la moto Si quieres Y nos vamos para la Petro ¿Queréis? Lo maté, tío Primo Te ves bueno, primo Las Tomy, las Tomy A 10 de vida, bro Sí, os van ya Agua, agua, agua Allá arriba en dos ochenta Aquí por pegarle un cebollazo ¿Lo ves allá arriba? El tipo de subir y pegarle un cebollazo, eh Pero claro, con motosierra Yo estoy yendo para allá en Naked Supuestamente Mirad, mirad, mirad No, no, no Va, jazzy Va, está cogiendo madera Fuego, tú Lo veo, acaba de tirar un arbo ¿Pero tú vas con arma o sin arma? Sí, sí Un arma No me ve No se entera Va, en contra Sienes, sienes, sienes Han puesto lo del jazzy Que se equipa lento, eh Sí Vale Uno Sí, sí No, no, no Bájanos, bajan dos tíos Vámonos, vámonos Vámonos Me ha puesto fino Te van a matar Te van a matar Te van a matar No los veo, bro What the fuck Por aquí abajo van dos Tres Espérate ¿Que se van a meter en un dos por dos? O en la casa de los molinos Hay una FK Hay una FK, bro Se ha quedado parado uno Me han visto Me da mocha, tío Otra le he dado Yo le he dado otra también Le he dado dos al de la Tommy Le he dado dos al de la Tommy, eh Son los de la tienda Vete, vete pa atrás Vete pa atrás Te puedes disparar a la izquierda Me ha visto, sí me ha visto El de la base sí te ha salido, eh Se va Se quiere ir Esta detrás de la casa Si me ayudáis los matamos, bro No tengo bala ¿Tienes bala de esa zona? Vale, es la cosa Tengo tres Diez bala y tres nada más Vale, estoy muerto, bro Me dan, me dan, me dan He matado Le he dado a uno Arde la Python Volvemos Voy a pedir esto, loco A ver si no sale Queda esto aquí Yo me voy para allá Para mierda esto Para arte Seguro yo no han semejé De esos de mierda Ah, give me MP5 y C4 Uy, 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 Uy C4 Uy, 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 uy Justamente una MP Lo que voy a ir a level 3 Apenas salga la Petro ¿Estar globo aquí? ¿Seco? Sí Ahí lo hice yo Pues lo voy a preparar Lo voy a reparar Y preparado, eh Bueno, capitán de barco Llevará usted el carnet de conducir, ¿no? Barca llegando, ¿la veis? Sí Dispararle ese, eh Levantame, 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 levantame Levantarme, levantarme Me ha volado la MP5, bro Está aquí la MP5, está aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Uf, menos más Os llevo, eh, os llevo No tengo más cura, eh No tengo más cura Toma, te dejo ahí una jeringa ¡Vamos, chica! No lo ha tocado ya acá, no puedo ver, ¿verdad o no? Tiene pinta Porque iba al conception Pues... mmm... Yo estoy ya, así que no lo veo Ahora sí, eh No ¿Dónde está? No muerto, no muerto Ha quedado uno, ¿no? Sí, yo he matado uno Había hecho un vistazo al horno de este Tienes las torletas apagadas, bro ¿Sí? Un full aquí blanco No se puede entrar, ¿no? Sí, sí, se puede Torleta apagada, ¿eh? Cuidado que si lo escuchan, lo van a encender Están automatizados ¿Me puedes bustear, bro? Muerto Voy, voy, voy Cubre, cubre el arco Cuidado con las torretas, ¿eh? Cuidado con las torretas ¿Está matado? Me estoy yendo, tengo un molino Y MP5 Creo que lleva semi, ¿eh? Esto de aquí A lo mejor lo podemos quitar semi Son tres Para las antenas, vamos Es aquello que se ve allí El K25, el 2x1 No, no sé si vive Esperad un momento No pusiste todavía Que no os vean No, sí Están ahora yendo a la recicladora No me ven Está picando Uno izquierdo, te va uno Otro muerto Otro muerto Sabía yo que se iban ahí, bro Pues déjame el UD Queda otro, ¿eh? Revolve, lleva Te dejo tela ahí 11 de tela tienes Fíjalo ¿Me mataste el casco de cubo? No sé No Ese eres tú Lo has matado tú No, un Narty Me ha matado No, sí, verdad Me ha matado el Venga, que vamos a hacer La llamada del gorila Una Dos Tres Disparas todo Venga, ahora Vigila su casa Sí, pero van a venir Me voy a las piedras estas, ¿vale? Viene, ya viene uno Viene uno ya a 50, 60 Joder, lo que han tardado Me cago, mi muero Sí, lo he visto Por aquí, otra de estas piedras Sí, sí, las piedras Las piedras, las piedras No, no, no Lo tienes pegado a ti Y torre El triple no se muerde Muerto ¡Hala! Tommy Y hay otro Otro Full chapa, creo que, ¿eh? ¿Dónde? En la siguiente piedra del frente No sé si es full chapa No se iba a equipar, la verdad A lo mejor es que he fumado un peta otra vez Madre mía, la que le ha caído el pobrecito, tío Sí, la has volado Hay algo de piedra, tío Debe 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 poner sal y una palmear Y es que Uno en la gasolinera Full blanco Solo, ¿eh? ¿Sí? Dos, 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 dos Vamos a darle candela, bro Uno techo Sí, uno en el techo Baja y pa' allá Pa' allá Semi, ¿eh? Semi Los baiteo yo ¿Tiene el techo? Sí, sí, está igual Los baiteo Pushearle Yo le vi Le vi a esa casa Muerto de arriba Vale, pusheo Salió Contigo Cuarto Quartao No sé si hay más, ¿eh? Lo lleva el tropa No, looteo a este SMG Tengo arriba yo, ¿eh? Mira a ver el recicler, bro Bro Tío Nada, bro, reciclo lo que lleva 450 de tela, ¿eh? Vámonos Sí, yo tenemos semi Un tío fuera de casa, ¿eh? Un tío fuera de casa No sé quién De escalera De escalera Sí Están en la parte de arriba En la tercera planta Vale Y subiéndole, ¿podéis? Chica ¿Eso? En el coche, en el coche En el coche, Klow Me ha matado Mira que lo he escuchado, bro Me creí que eras tú En el techo, en el techo Piqueando de Klow ¿Me levantáis? Me voy a venir a poner Y estos que hacen aquí esperando ¿Y SP? Gracias Son los de allí grandes Si nos han visto ahí en la Arctic Nos estaban esperando Dame bala de escopeta Le da dos o tres Atrevesando la parja Va a matar a uno Va a matar a los dos, tío Cierra, cierra él ¡No! No hagas eso, bro Se ha muerto Hay más No me abren la puerta, cabrón Tiene que haber otro, ¿eh? Bajo, bajo, bajo Llego a la copeta Aquí, aquí, aquí Otro muerto Bueno Era ese el que quedó ¿El de arriba lo habéis matado? El que se va a entrar ¡Eh! No Otro muerto Quita la escalera Necesito majo Muerto otro Había otro Vale, necesito Necesito majo ¿Cuántos eran? ¿Quién yo? Sabía que han venido, ¿no? No lo tengo que decir Sí ¡Hay otro en el campao! ¡Hay otro en el campao! ¡Eh! ¡Me he dado! ¡Me he dado! En el campao, ¿dónde? En el hueco, en el hueco Me he hinchado uno de vida Me he caído bondes No tengo arma No tengo arma ¡Me ha tirado por detrás! Buena Pregúntame Qué asco, tío Están chequeándonos para reidear O yo creo que no son ellos, ¿eh? Sí, sí, no, no No, no, así son ellos 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 Alguien picando arriba A la izquierda ¿Con qué? ¿Con pico de metad O con otro pico? ¿Seco? Dime ¿Te vienes con el C4? ¿Y eso qué da? Pues porque hay aquí un 2x2 Que le voy a pillar la puerta abierta Ya Y tiene un 2x1 Tiene muy buena pinta Ah, vale Que estoy yendo para otro lado Ah, hay otro Son dos ¿Se ha matado? Sí, pero como la puerta abre No, la puerta abre hacia adentro El de dentro ha cerrado corriendo Hasta lo sabían Son muy listos Le meto la pegatina para adentro Puerta uno El otro El otro fue también muerto O al volado, sí ¿Y a esto a qué vienen aquí mirando, bro? Es que se lo ha repostado Sí, mira Mira Hala, molino, batería, tarjeta azul este Me ahorro la tarjeta azul Te cocazas la mochila Ahora eres dora la exploradora O la exploradora Dora el explorador Aquí, en la recicladora, en la recicladora Y el otro ahí desde espalda Todo muerto ¿Todo muerto? Todo muerto Todo muerto, bro ¡Hola! ¿Cómo van, bro? ¿Cómo van, bro? Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron